Bueno, lo que pasó fue que había larga, larga, larga fila para ingresar al show de Fátima. Llegaba así, daba la vuelta todo. Era tarde, ya eran las 21, todavía no abrían las puertas, hacía frío. Entonces, claro, la gente se impacientó, empezó a aplaudir, empezaron a pedir por favor que se abran las puertas. Y es ahí en donde se decide, bueno, abramos las puertas, ya está, está como está la cosa, abramos. Sí. Y al ingresar, sí, fue un poco caótico, ya que habían reacomodado un poco todo lo que era butacas, son butacas móviles, más bien sillas, con numeración. Al cambiar esa temática, bueno, sí, se empezó a hacer un poco de lío. Nabila, ¿y qué decía la gente? ¿Qué decían? Al ingreso estaba muy impaciente, estaba enojada. Estaba enojada, se quería ir, había gente que decía, bueno, no entramos, bueno, nos vamos. La gente, vamos a poner en contexto, el público mendocino es muy difícil en todos los ámbitos. Es dificilísimo, entonces, 9 y 10, 9 y cuarto, 9 y 20, me estás haciendo entrar a la gente, no sé, 20 minutos tarde, ok. Una hora y 10, todavía no arranca, bueno, la gente se empacientió. Espérame, Nabila, bancame un toque. Sí. Ahora, Nabila dice una hora y casi una hora y media, vos hablabas de 30 minutos. No, no, yo dije media hora de retraso tuvimos para dar puerta, sin embargo ella dice que dimos a la 21, tienes razón, yo tengo que dar puerta 20 y 30. Ahora, no es responsabilidad de la producción nuestra de que las acomodadoras tarden tanto en entrar gente, y te voy a decir, la gran crítica, ya no era que yo empezaba 10 y 10 y te lo puede decir ella, es que yo empiezo, porque ya me parecía que a mí como productor tengo tomadas decisiones, empiezo aún entrando gente, entonces había gente parada, que es la secuencia que vos pasás, que tienes razón, estamos diciendo exactamente lo mismo, las entradas numeradas y las acomodadoras dejaban que se sienten donde querían, pero yo ahí no tengo injerencia porque cuando vos haces una gira, muchas veces contratás a una productora local. Y dependés, estás un poco en sus manos, digamos, de las de prolegidades o prolegidades de ellos. No, pero tampoco la quiero matar, pero es así. Acá me dicen un dato que no es nada menor, de la plataforma de entrada web donde se compraban las entradas, a cuando vos entrabas a este readecuado salón, la entrada que vos creías que era más cerca, en realidad estaban más, las laterales más que nada, estaban más atrás. No te lo puedo contestar. Entonces las acomodadoras estaban desorientadas. Ahí sí no te puedo contestar. A ver, nosotros hacemos dos San Juan, perfecto. ¿Navilla fue así? ¿Fue distinto la organización de las sillas a lo que la gente compró? Pero pregúntale si yo no salí a hablar, si no fue un poco lo que yo dije. Sí, la numeración que vos tenías en la entrada no coincidía con la silla en donde las acomodadoras te decían que te podías acomodar. Y ellas te lo decían, miren, hemos tenido algunos problemas, los vamos a reacomodar, los vamos a reubicar. Y es cierto, ellas te acomodaban. Claro, porque pagó 28 lucas, nadie quiere estar en la silla donde pagó 28 mil pesos, no tengo dudas. Totalmente, y sobre todo no esperar, no sé, una hora afuera muriéndote de frío, no querés eso, no querés. Claro, bueno, a mí me pasó que me fui a sentar... Sí, 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 contanos, contanos, por favor, te oímos, dale. ¿Te fuiste a sentar? No, que cuando me fui a sentar, al lado mío se sentaron dos personas, entonces nos separaron, a la familia nos separaron, una por un lado y la otra por el otro, nosotros dijimos, no hay problema, venimos a ver el show, pasividad total, nos fuimos, nos reacomodamos, literal en la otra punta, pero ¿qué pasó? Justo enfrente nuestro había un señor que fue, te podría decir que su video se hizo bastante viral, que yo se lo pasé a la productora, que la persona decía, yo pagué este asiento, déjamelo. Y la mujer que estaba sentada, una persona mayor, decía, a mí me acomodaron acá, yo no tengo nada que ver. Entonces creo que eso sí, es así, las acomodadoras son las que se confunden en ese sentido. ¿Y qué pasó cuando salió, Navila, qué pasó cuando salió Marina a hablar? No, no salió a hablar, o sea, habló, en realidad la crítica fue que dijo, voy a dar la cara, y la cara no estuvo, estuvo su voz. ¿Entonces? Ah, no saliste, pero hablaste, no estaría adentro, yo hablé con micrófono. Hablaste con micrófono detrás de Bambalina. No, delante de Bambalina, delante de Bambalina, tal vez no había entrado. Hay dos versiones, Navila, ¿lo viste a Marín? Tal vez no habría entrado. Ah, por ahí había llegado tarde. No, no, se escuchó su voz y la gente decía, ¿dónde está? Porque él dijo como dos veces o tres, vengo a dar la cara. Y la gente decía, ¿dónde está la cara? De hecho, yo dije, ¿quién está hablando? Mi marido me dijo, él es Marina. ¿Y a Polino lo viste? ¿A Polino lo viste o también le escuchaste la voz? Polino, no, no, antes del espectáculo no, no, en ningún momento. Sí es cierto lo que decía, que el show empezó con la gente ingresando. Perdón, y estas imágenes que vemos acá, ¿de qué parte son? Lo vemos a Polino saliendo y a la gente muy enojada, gritando vergüenza. Fue el principio que te dije. Pero ahí la decisión que tengo que tomar yo, la decisión que tendría que haber tomado yo, lo que pasa es que era tarde, llevaba una hora diez, era tan lento como acomodaban, y acomodaban mal, como está diciendo. Pero era la primera vez que acomodaba, con todo respeto, ¿no? A las chicas que estaban trabajando, o era una nueva modalidad que estaban implementando junto a ese día. No sé, no conozco, no quiero nombrar tampoco al teatro, porque por ahí el teatro no tiene nada que ver. A ver, le preguntamos a Navila, porque ella por ahí estuvo en algún otro espectáculo en ese mismo lugar. A ver, Navila, contanos. No, lo que pasó en realidad es que al entrar, habían reacomodado lo que yo creo que pasó. El Ángel Bustelo es gigante, tiene una capacidad muy grande, pero lo podés partir en dos. El teatro estaba partido en dos. ¿Por qué? Bien, entonces las butacas llegan hasta un cierto lugar. Y había más cantidad de gente que las butacas. Ah, estaba sobrevendida. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de ingresar, a la hora de ingresar, te acomodaban uno por uno las... Pero no entiendo, vos te estabas dando a entender... Uno por uno a las personas. Estaba sobrevendida. Disculpame, que estaba sobrevendida la función. Bueno, si yo si querés te puedo mostrar... A ver, si yo si querés te muestro la cantidad de venta. A ver, ¿qué dice Marín? No estaba sobrevendida. Marín, Marín. Estaba mal acomodado. Gracias. Gracias por ver el video